Es una carrera para nativos de tres años y más en reclamo de 300.000 libres y para no ganadores en sus últimas dos por este reclamo o un reclamo superior. Detrás del partidor está el ejemplar número 5, Consulor. Favorito en la banca de primera, el 4, exótico en proporción de 1x1 pagando 40. Paga 60 el número 2, World's Approval, ofreciendo 70 el 5, Consulor. Muy nivelada la banca de primera en este tercer evento aquí en el Hipódromo Quinto Centenario entrando a su encasillado Consulor. No ha montado el jinete de Malquerido, el imparable Carlos de León. Malquerido está en proporción de 6x1 ofreciendo 140 pesos como mínimo. Ya monta de León en cualquier momento, comienza la acción. 1.300 metros. Esperamos por el toque del timbre. Hay movimiento en el partidor, trabajan con Malquerido número 3. Es la tercera carrera de la tarde. Seguimos esperando por el toque del timbre. Suena el timbre y en acción los competidores con retraso Malquerido. En la primera parte de la carrera Consulor encabeza el pelotón, seguido adentro por exótico. Más adentro ataca World's Approval. Por fuera Malquerido reponiéndose de una mala salida, mientras que en la retaguardia está inevitable. Pasaron el poste de los mil metros. Hay lucha en la primera posición adentro World's Approval en el centro. Consulor afuera Malquerido corriendo a dos cuerpos en el cuarto lugar. Exótico sigue último, inevitable. Restan 700 metros para que concluya la carrera. Ya quedó sin espacio World's Approval. Mientras Consulor sigue dominando por cabeza Malquerido. Consulor ataca desde el segundo, desde el tercero. También lo hace exótico World's Approval. Muy cerca en la batalla, en la cuarta posición. Faltando 450 para el final. Exótico por fuera. Pasa al frente y despega un cuerpo. Consulor adentro trata de regresar y en el tercero avanza World's Approval entrando a la recta de las decisiones. Consulor adentro. Exótico afuera. Luchan por el primer lugar y World's Approval sigue intentándolo desde el tercero. 150 metros para el final. Consulor se defiende. Ahora domina por cabeza. Afuera ataque exótico. World's Approval se sigue acercando. Consulor por el pescueso. World's Approval afuera. Llegando a la meta. Llegada no apta para Cardíacos. Tremendo el final. Parece World's Approval ante Consulor. Pero la fotografía decide. Tercero exótico Malquerido. Cuarto cerrando el grupo inevitable. Tremendo final en esta tercera y emocionante competencia de la tarde. Llegada cerrada a la meta. Adentro el número 5 Consulor del Doña Bella. Que entrena a Hermán León y la monta de José Villalobos. Y afuera. World's Approval del Establo World's. Entrenado por Héctor Breton. Entrenado por Héctor Breton. Y la monta de José Francis Rojas. Está la repetición en la parte final. Embraseo ambos jinetes. Pareció afuera el rusio del Establo Wells. Pero hay que esperar por la definición de la fotografía. A unos tres cuartos de cuerpo aproximadamente quedó exótico en el tercero. Uno veinte flat del tiempo para la distancia de los mil trescientos metros. Consulor cerró tres en uno en la banca de primera. Condividiendo de ochenta. Wells Approval cerró de segundo candidato. Condividiendo de sesenta pesos mínimo. Fue segundo candidato de la banca. Y es el ganador del evento por escasos margen.